Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo soy el pan de la vida El que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí no tendrá nunca sed Pero ya os lo he dicho Me habéis visto y no creéis Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí Y al que venga a mí no le echaré fuera Porque he bajado del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite el último día Porque esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna Y que yo le resucite el último día Palabra del Señor Hoy vemos cuánto le preocupan A Dios nuestro hambre y nuestra sed ¿Cómo podríamos continuar pensando Que Dios es indiferente ante nuestro sufrimiento? Más aún demasiado frecuentemente Rehusamos creer En el amor tierno que Dios tiene por cada uno de nosotros Escondiéndose a sí mismo En la Eucaristía Dios muestra la increíble distancia Que Él está dispuesto a recorrer Para saciar nuestra sed y nuestro hambre Pero ¿De qué sed y qué hambre se trata? En definitiva son el hambre y la sed de la vida eterna El hambre y la sed física Son sólo un pálido reflejo de un profundo deseo Que cada hombre tiene ante la vida divina Que solamente Cristo puede alcanzarnos Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna ¿Y qué debemos hacer para obtener esta vida eterna tan deseada? ¿Algún hecho heroico o sobrehumano? No Es algo mucho más simple Por eso Jesús dice Al que venga a mí No le echaré fuera Nosotros sólo tenemos que acudir a Él Ir a Él Estas palabras de Cristo Nos estimulan a acercarnos a Él cada día en la misa Es la cosa más sencilla en el mundo Simplemente asistir a la misa Rezar Y entonces recibir su cuerpo Cuando lo hacemos No solamente poseemos esta nueva vida Sino que además La irradiamos sobre otros El Papa Francisco El entonces Cardenal Bergoglio En una humilía del Corpus Christi Dijo Así como es lindo después de comulgar Pensar nuestra vida como una misa prolongada En la que llevamos el fruto de la presencia del Señor Al mundo de la familia Del barrio Del estudio Y del trabajo Así también nos hace bien pensar nuestra vida cotidiana Como preparación para la Eucaristía En la que el Señor Toma todo lo nuestro Y lo ofrece al Padre Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!